A ver, voy a inventarte aquí. Vale. Privada. Aquí. Creo que esta no es. A ver... Espera. A ver, un segundo. Manquebu. Creo que sea... Aquel. Vale, es que he puesto antes lo de esto para probar... Las armas. De modo que te dije... Y como siempre lo pongo en... En extremo. Porque así pueden ver realmente las armas si funcionan. Pues lo pongo en normal, se muere todo. Ya, ya, ya. Pues creo que se había guardado esa dificultad y es como... A ver. Ahora. Invitar. Ya está. Vale. Ahora. Es que ahora un momento que me veo extremo y ¿o qué? Vale, sí, estamos aquí. Bueno, has visto otra vez ayer. Ajá. Isaac. Isaac. Lo lograste. Lo lograste. Sabía que lo lograste. Me alegra que lo consiguieras, Isaac. A lo mejor deberíamos dejaros un rato a solas, ¿no? ¿Qué diablos quieres decir? Que para ser alguien del pasado te alegras mucho de verlo. Lo necesitamos. La misión lo necesita. ¿Lo necesitamos nosotros o tú? ¿Tienes algo que decirme, Capitán? ¡Parad! ¡Dejadlo! Se mira así, eh. Terrible. Esa maldita máquina y todavía no sabemos dónde está. Yo sí. Vamos. Bueno, creo que sé cómo encontrarla. He revisado lo que queda de las notas de investigación. Creía que todo estaba destruido. Los datos informáticos sí. Pero los registros escritos hablan de un experimento que determinaba la ubicación exacta de la máquina. Creo que si lo replicamos podemos hacer lo mismo. Pero está al otro lado del complejo. Bien, echaremos un vistazo. Me vendrá bien cambiar de aire. Es un capullo. ¿Lo sabías? No sabías. Qué guapo el casco. Quita mensajito. Me cago en el mensajito de la misión. Ahora. Van a ver. Vamos a ver. Pues bueno. A ver, espera. Ahora. Ahora. Tengo una duda Es que no sé si O sea, ahora si te disparo se supone Que no debería afectarte Dispara No me deja A ver, espera Ahí está, no me sé Vale Cámbiate de arma Al otro arma Vale, perfecto Es que digo, no sé si funciona en plan pasiva De que no te afecta nunca O funciona en plan de que no te afecta Cuando tienes ese arma Voy a coger varas Si no me afecta a mí, no te afecta a ti Supongo que no A no ser que el juego me trole Mejor, mejor así El que mancares eres tú No yo Vamos para acá Madre mía Eh, espera a Aysa Aysa que estamos fuera Y nos congelamos Mueve el culo Hashtag 9 te lucirá a ese hombre Aló Vamos, monja ¿Cómo nos han encontrado los hombres de Danilk? Venga Vamos, corre Eli Vete Nos vemos en el almacén Y ahora para lavar ya está, enemigos humanos Joder, no joder Por cierto, si lanzan una granada o un cohete Puedes agarrarlo con la telequinesis esta Y volver a lanzárselo ¿Ah, así? Sí Lo del cohete es muy divertido La granada es un poquillo más complicado Pero es muy divertido Yo no tenía balas al final en el otro O sea, en difícil casi Y había uno lanzando misiles y digo Hostia, ¿se podrá hacer esto? Me lanzó el misil, lo cogí, se lo devolví Y me dieron un log No joder Es otro en plan de mierda No había pensado en esto Aquí se puede dejar el robot, en esta parte Bueno A ver si hay más balas por ahí No hay más balas por ahí ¿De dónde han salido? Han debido de seguirnos. Imposible. No por el ultracosmos. Sí, pues lo han hecho. Ellie, ¿podéis llegar al almacén? ¡Qué ostras que vienen! Ellie. Un momentito. Vale. Vol. Colin, trae a tu sombre. Está por aquí. Esa trae a los para que mueran. Cuantos más vengan, menos unir o algo. Típica religión que te viene con las ametralladoras. Sí. Se han visto pasar por el puente. Sí. Van por ahí corriendo en plan. Hostia puta, chaval. ¿Dónde estamos? Qué bueno es eso. No, no. No está pasando. No. ¡Suscríbete al canal! 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 A mi munición, pero ya no me cabe. Pues estáis jodidos. A tomar por culo, se nos ha levantado. No, no subes por las escaleras, coge la cosa. Ah, bueno. Dispara otra aeronada, a ver cómo te sale. Cuidado con estas. LOL, lo que acabo de hacer, chaval. He cogido la granada estabilizadora que habían tirado, la he lanzado, se ha chocado con la explosiva y la ha ralentizado. Madre mía, si te intento no me sale. O sea, ha sido super épico, de repente te ves que la explosiva se para y yo en plan, ¿qué ha pasado? Y luego la cojo y está ralentizado y yo en plan, no. Y yo eso de ralentizar esto no lo uso mucho. Es que, o sea, los cabrones estos te lanzan granadas explosivas, que no hace falta explicar lo que hacen. Y las azules lo que hacen es ralentizarte, como cuando tú tiras con esto. Que da un por culo muy grande. Pues la he cogido, la he lanzado al tío que había aquí, se ha chocado con la explosiva, la ha ralentizado y ha sido como LOL. No me lo esperaba. Es esas cosas que dices, va voy a hacer esto y no te sale. Ya, ya, ya. Sí, que si lo quieres hacer no te sale. Ni de coña. No acierto. Ni de coña. P***** cabezas. Cu*****, la cadena. ¡No, no, no, no! ¡Más por ti! ¡Cuidado! ¿Pero qué coño es eso que ha hecho un alien? Aquí, no recuerdo si te salen... En plan, en cuerpo completo. Creo que no. En el 1 y en el 2 sí que salen. ¿En el 2 salían? Creo que sí. Pero tiene varias esas de atacarte. O sea, la cabeza, el cuerpo... Sí, en el 2 y en el 1 sí. Aquí... Creo que no. Por suerte. Porque me da un porculo los bichos esos de mierda. ¿Qué es por este alien? Y onda que no acojonaba el ruido que hacían los cabrones. Mira. El bicho de la derecha, qué pequeñito. Si es que parece un alien, no me jodas. Ya ves. Fíjate, la reina, fíjate en la posición que tiene. Ya ves. Y la lunita. Madre mía. Madre mía. Qué bien. Me alegro. Vaya hombre. ¡Epa ahí! La cabeza. No, no, son arañas. Son arañas de tapajerosas. Dos. 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 una especie de manta de estos chocos además eran kawaii cuando les jodían los cuerpos y no los encontraban y iban a por ti en plan joputa ahora son arañas extrañas por aquí no es, pero yo soy especial y voy ya ya, si, yo estoy recogiendo todo lo que veo porque me estoy quedando... la munición veo que escaseo cada vez más lo bueno ahora es que más o menos ya tienes todas las armas hechas a no ser que quieras cambiar luego mhm dale un momento al este ya vale vale nada a ver si sale ahora es que a mi me salia un tio un tio? miralo ves? venga eso no lo sabia yo me pego un susto la otra vez el hijoputa igual que a mi ahora que me lo he visto asi de repente lo gracioso es cuando salen sin hacer ruido algunos a ver si sale otra vez no 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 sale otra vez no deberia vaya ah no es por aqui ah no es por aqui que hay una cuchilla sale sin que te des cuenta y de repente te ves la cuchilla por el hombro tuyo en plan y dices ui 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 es que cuando he visto a mi lado dios joder que coña has estado ahi a mi la otra vez me pongo un susto que flipas tambien parece un taladro el almacen deberia estar ahi delante pues habrá que hacer como moverlo ahora vengo a poner esto bueno voy a llevarmelo la mejora esta que aqui hay un albanco de estos mhm mira el robot ahi esperando que mono mhm plataforma de nucleo conecta obstruccion detecta proceda detras no esta atascado la perforacion vamos ayudame a bajar las puertas de seguridad que? a bajarlas? mas vale que sepas lo que haces me anujan las cestas mhm a began al a al a el a a a a ver ahora creo que si vale, lleva el cuidado sal de en medio no te interpondas ni de coña hay que dispararle al centro de la cosa esta en plan, ralentizarle y dispararle al centro joder que pesados que son los bichos hostia que cerca en 5, 4, 3, 2, 1 a todos los tripulantes despejen la cubierta fallo detectado núcleo del taladro al 50% reanudando operaciones en 5, 4, 3, 2, 1 a todos los tripulantes despejen la cubierta joder ups y me cae encima a mi a todos los efectivos ahora están despejadas ahora están despejadas ahora están despejadas joder con los bichos ahora mira a los niños ya está solo quedan los niños ah no los niños están muertos dios creí que no lo contábamos si puto planeta venga largémonos de aquí te has reído ahora sí que somos amiguis nos dirigimos al almacén no hay más cosas por aquí para pillar ven a yo voy a coger cosas aquí en el almacén y que tu novio me odia este viaje está siendo una gozada ¿a quién no? no suele ser así no sé por qué tú déjanos pelear uno de los dos acabará ganando bueno pues nada ¿te contras del experimento? sí ¿y? tendrás que verlo estúpido me ha caído encima el bicho ese ya lo sé lo voy con salva para si lo oye mira que había sitio para caer ya te digo es que ha sido alucinante vale me llevo toda la munición a ver espera un momento ¿te pruebo una cosa? sí mismo vale no coges con esta vale no se supone que mis botiquines te curan pero imagino que me tienen que poder curar a mí primero pero como tengo toda la vida ¿estás mal de vida? no no yo estoy con toda la vida por eso no me dejará usarlos yo ya me he curado bueno creo sí la otra vez bueno una vez se me ataca con un necromorfo aquí pero creo que fue en otra de las veces que pasa por aquí ajá 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 vale vale Hay que dejar un robot. Sí. Es que yo cuando jugaba los de AC Space, los robots estos no los tenía en cuenta, la verdad. Ya, es que en los otros dos no estaban, solo están en el 3, en los otros digamos que los recursos eran los créditos. Vale, vale. No me acuerdo ya, hace mucho que juega el 1. En este es el único que está, lo de farmear cosas y los recursos y todas estas cosas. Joder. Ahí estás. Estamos en la plataforma de observación. ¿Qué diablos es esta cosa? Nada bueno. Eso es lo que es. Es precioso, ¿verdad? Sí, hermoso. Los investigadores lo llamaban nexos. Creían que estos especímenes grandes canalizaban la señal de la fiche. Yo también. Y la transición en las formas pequeñas. ¿Cómo nos ayuda eso? Creo que dieron con la máquina rastreando la señal a través de los conjuntos de nervios del interior de la criatura. Espera. ¿Tenemos que entrar en esa cosa? Sí. Es una oportunidad maravillosa. Es una oportunidad maravillosa. Es una oportunidad maravillosa. Sí, nace una ilusión. Los científicos usaban intercambiadores de calor. A ver si puedo encenderlos. No, no puedo. Debe de haber un horno en el tejado. Si lo encuentro, podré ponerlo en marcha. Isaac, ten cuidado ahí arriba, ¿vale? Sí, no te hagas daño. A ver si te voy a hacer daño a ti, gilpollas. Pesadilla de hombre, por favor. Está claro que quería volverse a la tierra. Sí, sí, un poco. Pero solo un poco. Sí, sí, mucho. Tampoco le he echado mucho de menos. Solo ingenieros. Espérame aquí. Registro personal. Dr. Earl Serrano. El experimento Nexus es... es increíble. Descubrimos dos especímenes casi invaculados y el personal está trabajando contra el reloj para extraerlos. Estamos aprendiendo mucho sobre cómo se comunicaban estos necromorfos. Parece que toda la especie estaba conectada por una señal telepática. Desde el soldado más insignificante a los especímenes más poderosos. Pero, ¿de dónde procede esa señal? Eso es lo que quiero averiguar. Pero nunca te dices ya de averiguo. Al menos no en ese audio. Nuevo traje disponible. Anda, igual. Vaya hombre, una mejora. No puedo cogerlos. No puedo cogerlos. ¿Has tirado tu munición? Eh, sí. Pues me la ha llevado. Vale. Ay, chata roja... A que adivino, a que salen bichos arriba del todo. Para nada En este juego, nunca Tenemos que ir a un sitio, no van a salir bichos ni de coña Y me salen a mi encima de la cabeza y me matan, seguro Muerte chigilosa Marción puntazante, Gromorfo Vale, lo que sé es que aquí se dejaba un robot O sea, igualmente se escucha en las zonas que se pueden dejar Yo no tengo ningún robot, no los he cogido Bueno, lo dejo yo Por la escalera Si, hay que sacar esto Vamos para allá, cosas Hay que coger esto e ir llevándolo Anda, que es lo que quiero Vale, voy a lanzar esto para allá Voy a ver si no me he pasado lanzándolo Voy a intentar cogerlo Voy a ver si no me he pasado lanzándolo Te ayudo, ¿no? Si, vengo O... A ver... A ver si puedo coger esto ¿Estás abajo aún? No, estoy subiendo Vale, es que... He lanzado mal la cosa esa parece Voy a... Vamos a por otra ¿Dónde hay que lanzarla? Eh... Hay que meterla aquí abajo O sea, que habrá que llevarla por arriba Voy a subir Vale Vale Yo miro si vienen por atrás Vale 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 Lo que ha... Lo que ha... O sea que... No lo he lanzado del todo mal Está aquí A ver Shit, ahora sí que nadie ha ido Espérate Voy a coger otro Ha salido disparado No Vale No, 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 no Me voy a ir debajo Ya, deja Listo Que no puedo subir Jeje Ahora Vale A ver Ahora No Se ha bugueado el pincho, creo. Míralo, míralo. Está ahí. Hola. Guapo. Está aquí. Mira, mira, que viene, que viene. Que nos he bugueado. LOL. Jole. A ver. Voy a soltar uno de balas, cógelo si quieres. No, ya estoy lleno. Vale. A ver. No, ya estoy lleno. No, ya estoy lleno. Ah, sí o sí. Pero me necesitáis para la misión. Por eso estoy aquí. Bueno, porque esperaba que... Eli? ¿Ese es Isaac? Genial. ¿Estáis teniendo una charla agradable? Ha llamado para avisar de que puso en marcha el horno. Ya viene. Isaac, nos vemos pronto. Ay, qué pesao. Le pegas tú un disparo o se lo pego yo? Creo que yo. Epa, no. Ah, por cierto. A ver lo que tengo aquí para lo detrás. Ventaja es que aún luego se ha desbloqueado. Ya lo sé. 80... A ver, aún me espero. Lo que está desbloqueado mola más o mola menos. A mí no me gusta más. Ah. Prefiero este. Eh, Isaac. Los intercambiadores de calor ya tienen energía. Pero el espécimen no se descongela. ¿Le pasa algo al mecanismo? Creo que está congelado. Igual puedo liberarlo ajustando la presión de las tuberías. Espera. Esto no sé si habrá que hacerlo entre los dos. Hay que ir dándole al número que se ilumine aquí. Tres. Espera, ¿había que mantenerlo? No, sí. Uno. Lo iba a hacer yo, pero bueno. Vale, dale tú al dos. ¿Al dos? Sí. Tienes que mantenerlo. Vale, vale. Le doy ya los de la derecha y todos los de la izquierda. El uno. Cuatro. Cuatro. Eh, dos. Uno. Vaya. ¿Ha funcionado? Sí. La temperatura interna aumenta. Y tengo más buenas noticias. ¿Qué pasa? Sube al puesto de observación. Te lo contaré de camino. Los necromorfos canalizan las señales de las oficias. Los investigadores construyeron un sensor que rastrea la señal para localizar la máquina. ¿Y dónde está ese sensor? Destruido, supongo. Pero he encontrado los diseños para fabricar otro. Ya veo a dónde va todo esto. Digo, joder. Dímelo. Me cago en la mierda. Me faltan 10 de Tunsteno. Ah, sí. Sí. Ay, Dios mío. No voy a gastar en esto aún. Superior y inferior. Cao. Ah,cultural. T Shirley. Descuviendo algo. Ay, Dios mío. Podrías, espero. Deprimar muy bien, así sus Randall. Tengo que fuera mero que sujuto. Claro, amigos. Vamos a intentar esa oczywiście. Vamos a intentar seracağa parte de las escuelas. Aquí estará de medicamentos en profesional. Será mejor poco de la actitud ahora. Que sea. Peroandy, por ejemplo, me croom tienes elилисьis delюfugo de gozón. Vale, ya. Vale, ya. Bueno, censor, sí. Ya no me caes encima, cabrón. Creo que no caía otro, pero... Estad atentos, mucha caso. Ya no me fío de nadie. ¿Qué coge ya? Ah, sí. Vale, voy un momento para... Que ha llegado el robot ya. Ah, llega el robot. ¡Adiós! Sí. He visto pasar en plan. ¡Adiós! Es que creía que era otro ascensor. Vale, voy a... Vamos un momento a ver los trajes, a coger una cosa. Bueno... Ya no, ya no... Pero... Tenga llegado fino a la próximatalk... No! Vale. Ya está. Ya tengo toda la vida que se puede tener. Toda la vida que se puede tener. Sí, de lo del traje, de mejorarla. La resistencia. Ya he comprado todas las que hay. Y de aquí me voy a gastar el Tonstano en una cosa. Y a esto que le pongo... Pues esto mismo. Vale. Ya no. Vale. Hay que hablar con él Sam. ¿Aquí hay cajas? Parece que no. Vale. Señora. Cap. Tenemos que ir para allá. Por abajo. Por aquí. Vale. Pero no sé que... No, no, eh. Es que... Según esto... Leñes, maldita cosa extraña. Es para allá, según esto. Joder. Pues indicaba para allá, para la... Para el centro. Ya. Ya. Que creo que hay que hablar con esta. Y ya. O para allá. O para allá. O a lo mejor hay que ir para allá. Es que indica para allá. Sí, indica para el bicho. A ver. A ver, un momentito. A ver, un momentito. Señora. Es que no creo que sea por abajo. Marca más el ascensor para arriba. Lo que pasa es que lo que marca ahora... No es aún. A ver. Sí, marcar el ascensor para arriba. The fuck. Pico. No es aún así. No es aún así. No es como el ascensor para arriba. Un momentito. atedormi... Un momentito. Desargaría. ¿No? Que abraza. tienen videojuegos. No. No, es que... Santos, guapa. Pues no sé. Se ha buggeado. Tiene toda la pinta, eh. No tengo ni idea. A ver, un momentito. Examina el specimen para obtener información. Inactivo. Tampoco. No entiendo. A ver, ven un momento. Vamos abajo un segundo. Es que creo que nos debería de hablar esa. Vamos abajo. Sí. A ver. No, es que no... No, porque indica el ascensor. Voy a mirar... Estoy viendo si a alguien... ...le ha pasado también o no. Igualmente sí, ¿no? O sea, lo corto hasta que lo... Hasta que veamos lo que ha pasado. Ya, ya, ya. Es que, si no me equivoco, ahora tendríamos que hablar con esa. Para que nos dé... Ehm... El plano para hacer una cosa. Que tenemos que usar para luego. Para luego. Pues no sé si habrá que hacer algo para que te abre esta mujer. A lo mejor es que este y yo todo ciego aquí, ¿no? Señora. Ya lo entiendo. Es que... Ehm... Vamos a hacer una cosa. Salimos un segundo y volvemos a entrar. Voy a darle a salir y ahora te invito otra vez. Vale, vale. A ver si no aparecemos muy lejos. Salimos. Vale. 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 A ver. Ahora. Esto son los diseños de los que te abraszam. Ta costao, eh. No veo las piezas necesarias para fabricar el sensor, pero hay otro almacén de investigación al otro lado del campamento. Aquí hay un diagrama. ¿Qué te parece? Parece que modificaron un sistema de telemetría. No sé cómo funciona, pero sí. Podré construirlo con las piezas adecuadas. ¿Dónde está el otro al mundo? Te pondré las coordenadas en el DRI. Probablemente esté cerrado acá al canto. Ten. Encontré estas claves de investigación cuando llegamos. Con ellas entramos en este almacén. Tal vez funcionen en los demás edificios. Vale, volveré pronto. Oye, mantén los puntos. Ojalá esta investigación acabe cómo encontrarla. ¿Qué andes aún aquí? Estaré bien. A ver, que yo no me te transporto, que eso lo hace él. Yo no me te transporto en usted. Hostia, que no. En el primer capítulo, en la nave. Estar detrás y de repente apareces arriba, cogiendo del brazo. Y yo en plan, ¿pero cómo? Muy bien, genios. Aquí va una pregunta. Digamos que este estúpido experimento funciona y encontráis la máquina. ¿Qué haréis? ¿Tenéis idea de cómo apagarla? La almirante Graves mencionaba un códice. Decía que era la llave para controlar la máquina. Sí. He podido desencriptar algunos registros del doctor Sábrano. Y habla de una tal Rosetta, que según él es crucial para forjar esa llave. ¿Los estáis escuchando? ¿No sabéis más de esta mierda que yo? Yo sí. Mira qué guapo es esto. ¿El qué? Bueno, no. No es aquí. Fail. Que luego hay un arsenato, guapa. Creo que es... Se puede dejar el robot aquí otra vez. Creo que es ahora, después de bajar el ascensor y abrir la puerta. Ahí se ve lo flipado que está esta peña. Los unieron. No es como si religiones reales no lo hiciesen, pero bueno. Un momentito. Sí, tanca. Vale. ¿Ya? Ya, ya, ya. Ahora dispares. Se matan ellos solos. ¿Y eso? ¡Uf! Estas gilipollas, tío. O sea... Creo que han dicho que han lavado ese Altman y a la puta mierda que se han ido. No entiendo nada. ¿Se supone que después de la muerte viene la evolución? O lo que sé. Pues... Ay, qué brinco. Hay uno que mola más por ahí, que está por un camino en plan, que no es principal. Y... Es más hardcore. Bueno, más hardcore. Ya no sé lo que es más hardcore. Esto yo creo que duele más hacerlo. Pero lo otro es muy hardcore. Vale. ¿Qué coño? ¿Qué cogido? Ah, aquí. Ha salido volando una cosa así de repente. Ah, vale. Ya me acuerdo por dónde es. Esa, que todavía no te habías acordado. Yo estaba tirando para adelante. No me había venido así a la cabeza. No me había venido así a la cabeza. Uy, esa. ¡Eh! ¿Va todo bien? Uy, ya está flipando. Mujer, allí. Ahora, ahí saca en plan, bienvenido a mi mundo. Ah, vale. Por esto es lo del logro ese. Vale. Vamos para allá. Porque esto en el modo de un jugador no está. Ah, ¿no? Ah, que tú veas... ¿Has visto algo en tu pantalla? ¿Una mujer? Sí. Yo no he visto nada. ¿Cómo que no he visto nada? No, porque, claro, o sea, a cada uno la fije y la afecta de una forma. Joder. Supongo que será por aquí, la misión esta. ¿Seguro que has visto a alguien? Solo puede haber ido por aquí. No te he preguntado eso. Deja la droguita, Carver. Deja la droguita, Carver, Carver, Carver. No veo nada. Me cago en todo. Me encanta. Mira, ¿no? Yo en plan, ¿el qué? ¿Y tampoco la escuchas? Sí, escucharlo, sí. Pero no sé si la escucho de tu micro o la escucho de verdad. ¿Por dónde coño es? Se ha metido por aquí, ¿no? Sí, sí, por aquí, por aquí. Qué realista el juego, vean. Estaba frío. ¿Y cómo coño se entra aquí? Ah, coño, que ya está abierto. Claro. Que te pone a bloquear. No, si nos afecta mucho, ¿eh? Sí, sí. Es muy realista esto. Demasiado me estoy afectando. Voy a ir a la universidad. A la mano sea algo. Dímelo tú, que eres quien nos ha traído. Ya. Voy a echar un vistazo. ¿Vienes? No. Te espero. Sí, vale. Y el otro en plan, pues claro. Qué cachondo. Anda, hay una nave aquí. Sí, como la de ayer, pero esta supongo que nos llevará a algún lado. No sé si... ¿Habrá que ir por aquí? ¿O dónde hemos venido? ¿Hemos venido por aquí, no? ¿O por ahí? Sí, hemos venido por ahí. Qué puto lío. Hay que ir por... A ver, un momentito. Vale. Por aquí. ¿Por dónde? Por esta. Por esta. Es que... Creo que hemos venido por aquí. Esto es para la salida que nos lleva al objetivo principal, pero no estoy seguro. Es que a mí me indica la B por aquí. Sí, pero es que a veces en las opciones te sigue indicando la principal en lugar de... Miralos, sí. Ah, pues entonces nada. Por arriba. Vamos, vamos, vale. Así nos retiramos todo. Pa' arriba, pa' abajo. ¿Qué diablos es este lugar? Dímelo tú. Se repite. ¿Qué eres quien nos ha traído? Ya. ¿Has visto que han cambiado los objetos del armario, no? Del armario. Voy a echar un vistazo. ¿Vienes? Ah, sí, han cambiado. Es que antes creo que no lo he abierto, no me da cuenta. Oh, yo sí. Ya han cambiado los objetos antes. Ahora son distintos. ¿Ves? Farmigo. Uy. Eso sí que lo he visto. Mierda, parece atascado. ¿Qué hacemos? ¿Eh? ¿Soy yo o somos los dos? No. Lo que estáis viendo lo estás viendo tú. ¿Mira? ¿Isaac? ¿Estás viendo esto? Sí, sí, así. Claro, Carlos. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Isaac? ¡Isaac! Y a Isaac en plan, merudo fumao. Madre mía. Isaac está en plan de bienvenido a mi mundo. Espera un momentito. Un momentito. Epa. Es que me están hablando por el WhatsApp. Vale. Ah, vale. Nada, no olvídalo. Me voy para adentro. Vale. Ya estoy. Vale. Vamos. Soy un niño. A Isaac está en plan de siéntete como yo. ¿Quién está ahora jodido de la cabeza, eh? Eso sí que lo veo. Esos creo que son de verdad. Sí, yo también los he visto y me han dado cual pelo. Pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? El 17 este me había parecido algo en una letra japonesa, tío. Se supone que no había estudiado en la afición. Se supone que no es que no haya estudiado en la afición. Eso por acercarte a una puerta, gilipollas El cadáver en plan puta vida, Tete Que cogeo Ve a leer esto Coño, si es tuyo El que? El Joder, no me sabe El registro de texto Estaba ahí encima de la cosa esa De que cosa? El esto Ah, yo no lo he cogido, lo has cogido tu Mira en el menú, o te lo leo si quieres Que parece, a ver Informe de progreso, sargento John Carver Incidente, violencia en el hogar, menor involucrado Asistencia, no satisfactoria Indicadores de progreso Reconoce el pensamiento problemático propio Desconocido Asume la responsabilidad personal, nunca Comprende el impacto emocional del pensamiento, desconocido Muestra arrepentimiento por actos violentos pasados y tiene intenciones de mejorar en el futuro, nunca Realiza contribuciones positivas al grupo, actitud positiva, consciencia de sí mismo y de los demás, nunca Obedece instrucciones, nunca Eres un malote Joder Vaya currículum que tengo Si, si La evaluación psicológica está bien YUPI Anda, si Hay un panel en el menú que te indica lo que tarda en volver el robot Mira, en uno Ya ha vuelto Ahí está ¿Qué onda? ¿Qué onda? Qué guapo, no me da cuenta Que no se note que no uso el menú Salvo para las armas y para cuando se buguea esto en plan de... ¿Qué ha pasado? Madre mía, madre mía Bicho Mierda mi chatarra ¿Dónde lo he lanzado? Shit Ah sí, ahí está A la verga A la verga ¡Hostia! Algo 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 Por si acaso Como saltan tanto y no le veo Pues por si acaso Si si Que pesados tío Me ha saltado ese y ya no se donde ha salido Como no se ve una mierda aquí está todo oscuro Salen de todos los sitios y no ves ni una mierda A lo mejor tu los confundes con una mujer O con un niño Esa ha sido muy buena Es verdad Coletazo Mi robot Mira lo Toca guay tío Que guapo Mira lo Mira lo Hola Hola John dijiste que tu días fuera tres horas han pasado tres días ¿Dónde estás? Durmiendo por ti Últimamente es un muy famoso Todo es mío Esta vez yo creo que sí Cada noche Como siempre que desapareces Dame un respiro Damana Estoy en el ejército ¿Recuerdas? Hay emergencia ¿Ah sí? Hablé con el comandante Harley ¿Sabes qué me dijo? Que estabas de permiso administrativo Vale A la mierda ¿Eh? ¿A dónde vas? ¿Te vuelves a ir? Johnny ¡John! ¡Maldita sea! Eres un mal padre Y un mal marido Ahora me dice tu personaje Volvemos a no ser amigos Y yo en plan No Es que no son compatibles La verdad Antes me he cambiado En la otra partida que tengo yo solo La parte de la escopeta Por la Por digamos La misma escopeta que tengo aquí Sí Menos los de cooperativo Y con los mods De O sea Las mejoras De velocidad Y todo esto Lo de arriba Me da Jodidamente deprisa O sea Parece una maldita Metralleta Si no fuera porque Le tengo que dar yo al botón Pero Dios mío Va súper rápido Y la escopeta también Los malditos mods Esos están OP Los ataúdes que pone Restos humanos Me dan un mal rollo Porque seguro que Hay de todo menos humano Si los negros Aguantan un misil Con dos se mueren Ya, ya lo he visto Yo estaba recargando Como nunca recargo Es lo que tiene Madre mía Yo me quedé muy WTF Cuando vi que resistía En un juego valor No esperaba esto A ver si los coches llevan algo Y los juguetitos No Tampoco Es una hora y un Fue la música Y creo que hay Puzzler ¿Dónde está? Quita la gargantija Joder chaval Hay pegada en el aire El cabrón Vaya saltimbankis Que tenemos aquí De verdad Y los bebés Hay pegados en la pared Con los tentáculos Ahora Me mueven todo loco Saltan más que yo que sé Tú saltamontes Eso que salta No saltamontes Para no ser llamada así Vale, a ver Por donde se supone que hay que ir Por aquí Vaya hombre Habrá algo por arriba Es posible Sí, es posible Porque está eso ahí Vamos a llevar esto Vamos arriba Pues acá ha saltado Uno de arriba Seguro Mira, aquí hay otro Sí, ahí hay un Eso, para ponerlo Lo he visto Por eso digo Que hago la leche Entra Si no, no te he visto yo Cómo ha saltado El chisme Es que sale disparado Vaya En plan Aquí Vale Eh Quiero una mejora Cojela Gracias Ah no, no puedo llevar No, se te cae No Se te cae No 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 Y creo que es solo Para el robot Tiene pinta Tiene pinta Ahora Esto para abajo Voy bajando Para que no es molestarte Ahí Vale Vale ¿Dónde pongo el azul? ¿El de abajo o el de arriba? En la que estaba antes En esa Ah, en esa voy Sí Tiene pinta Tiene pinta Tiene pinta ¿Dónde estás? 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 Cogemos una de estas pa lanzarse a los Necromorfos en la cara. ¡Joder, soldadito! ¡Qué susto me ha pegado! No te evita, John Solo está algo asustado por lo de la última vez Deberías hablar con él Ya he hecho suficiente daño Puedes repararlo, puedes cambiar, John ¿Cómo, Tamara? ¿Cómo deshago lo que ya he hecho? ¿Cómo olvido lo que he visto? ¿Cómo resucito a quien he matado? Cuando pierdes el alma, la pierdes No hay marcha atrás ¿Y ya estás? ¿Te vas a rendir sin más? Me rendí ya hace tiempo Madre mía ¿Qué liado? Ya te he ido ¿Por dónde es? Por ahí ¿Es de atrás de raro? ¿Y eso también? Ah, por ahí Sí ¿Y esto qué era? ¡Ay, hombre! ¡Qué demonios está pasando aquí! ¡Isaac, dime algo! Hola Hola Y a esa que en plan cara Madre mía Se le da la olla a los dos, ¿eh? Al mío más, el tuyo está empezando Este primerita vez ¡Qué buena esa! El mío ya está zumbadísimo de la cabeza Es que ya tres veces que no ha pasado lo mismo Ya es mucho, ¿eh? Y de hecho Tu personaje se lo dice No sé si era Creo que era en el de RZ Le dice Ay, ¿sabes? Tienes la cabeza jodida desde el Ishimura Y Ay, ¿sabes? Y a esa que en plan ¡Epa ahí! Uy, uy, uy Esto me huele a chamusquín a lo de aquí Ni que hubiese caído antes algo Sí, ha caído Sí Y aquí me ha aumentado otra Y luego me llaman Manco por ahí Manco Joder, no lo escuchamos Que nos ha torneado esto Tienes la vida que merece Nos pelea siempre, yo creo Sí, tío O sea, estamos escuchando ¡Mierda, Tamara! Se suponía que hoy estarías fuera con Dylan ¿Qué estás haciendo? Nada Pensaba Nada más Este parece interesante Cago en el hecho Es un puto juego No es nada ¿De acuerdo? No es nada Todo va bien Todo va bien Si tú lo dices Estás bien Estás perfecto Cuando recibas esto Ya estaré Las cosas Te irán mucho mejor Sin mí No puedo ser el marido Que necesitas Y ambos sabemos Que no podría haber sido Peor padre para Dylan Espero que cuando yo no esté Podáis tener la vida Que merecéis Te quiero, Tamara ¿Qué está? ¡Mierda, Tamara! Se suponía que hoy estarías fuera con Dylan ¡Te estás haciendo! Nada más Pensaba Nada más No es nada De acuerdo Es para arriba No es nada Todo va bien Todo va bien De acuerdo Venga Ya está Estoy bien Vale No te me suicides Que a ver con quién voy yo A ver quién me viene Los fantasmas Me prefiero que veas tú niños y mujeres A ver yo a Nicole otra vez ¡Ojito! Que eso lo he escuchado Hostias Sí, eso digo yo ¿Y qué cojones es eso? Ni puta idea Núcleo de corte Anda, mira tú Joder, qué cerca suena eso Tú ya sabes lo que va a pasar seguro Mamona No, no, no Esta O sea, ten en cuenta que yo no juego en cooperativo Estas misiones no las he hecho ¿Ah, no? No Y de Xavi ya también Esta no me la esperaba Lo de los fantasmas Aunque la había leído en el logro Pero hay unas misiones Que son solo de cooperativo Que tampoco las he hecho Porque no podía, obviamente Vale, vale Pero eso suena muy mal Que lo sepa Sí, bastante Vale, me imaginaba que era esto En el 1 también están No acojone tanto el ruido Pero están Voy a bajar 200 metros Quien me mata Quien me mata Quizá tengo en suma aire Oxígeno Pero bueno Verga Aguanta un pesardito mío Deja que baje Deja que baje Perdón Señor Me imaginaba que eran estos Necesitamos oxígeno aquí Sí, por el gas venenoso ¡Muja! 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 Vale, a ver dónde está el otro Te digo yo Estará por ahí En la escalera no te subas, quiero coger eso Ah, no, pues aquí no te pilla el A ver, es que quizá hay más por otras habitaciones A eso no le puedo dar esto Los putos necromorfos son cosa más fea, por favor Bueno, como si hubiese alguno bonito Bueno, sí, los bebés que tiran tentaculitos Son kawaii Eso nunca va a ser guapo Ni de coña Dios mío, los bebés del 2 De la parte de la guardería Cosas más horribles, qué cara más fea que tienen los cabrones Eso es ser malo, pero con ganas Madre mía Madre mía Vale, suave Un momentito Otro ascensor, qué guay Me he imaginado que eran esos bichos No sé por qué He dicho, ese sonido Tiene que ser algo de eso Pero como en la campaña normal no salen Digo, no sé O sea, que sí que hay diferencias entre Sí In cooperativo y con cooperativo, ¿no? Sobre todo en los opcionales Ajá Y lo que te dije ayer también, por ejemplo, la araña Cuando en esa parte, cuando juegas tú solo Tu personaje está arriba ya Y aquí está, o sea, está arriba luchando con los necromorfos Y aquí está, bueno, conmigo, obviamente Ya, ya, ya Vale, por aquí ¿Qué hay tras esa bosa? Los hombres, no sé Si no la... Uy, 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 uy Sí, sí, esto no... esto no mola Por aquí no vas Pero la puerta está abierta Creo que es del ascensor este, del centro Sí, pero aquí la puerta está abierta No sé lo que hay, pero está abierta Por favor, vaya Bueno, hay un charco de sangre No creo que haya nada malo Oh, mira, una puerta... Ah, no, no está cerrado Vaya, qué largo es esto No lo esperaba Otro banco Que... interesante Pues... como no hay algo por aquí A ver... Ah, mira Joder Ah, mira Una mejora, pues, vale Ah, mira, ya me la he andado no en este no en el otro sí 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 vamos aquí es que no sé es que no se indica para atrás ya ya es que es en el censor aquel no sé si habrá algo aquí nada vamos para allá es que no sé no me fío al final nos vamos a perder al tonto bueno con la flecha eso no te pierdes pero nos vamos a ir a tomar por saco nos está afectando las pirámides ya ves que puta pique tienes que darle al otro creo vaya hombre pues siendo el ascensor no es suficientemente inteligente no me lo esperaba el que? esto ah bueno pero solo han salido por un lado no me cuadra por hablar detrás no 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 oye cuidado muerto abajo eso lleva una de palos tengo seguros seguros compañeros el otro detrás en plan el otro detrás en plan ha funcionado ha servido decemo a ver que no joder lo puedo habilitar más sí yo te 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 le te 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, ese ahora es por allí Sí, por ahí Sí Me ha parecido ver algo Un niño No me extrañaría nada Bien Para que me digan que estoy lleno No, no No, no No, no No ¿Qué? ¡omme ¡Madre mía, chaval! El parkour de los bichos de estos Yo a algunos es que no los sigo, tío Es que Dios, ha pegado los saltos, hijo puta Que yo he dicho, ¿dónde está? Yo a algunos no los puedo seguir, de los saltos que pegan ¡Madre mía, chaval! Yo quiero ser como ellos, Spiderman Con Isaac ahí Es increíble los saltos que pegan, los bichos esos Eso ya en el 4, cuando salgo, si sale En mi corazón va a salir Te pondrán ahí a pegar saltos con Isaac en plan ¿Qué, hijos de puta? ¿No podéis con uno solo? Que buena esa Joder, ¿dónde me indica esto ahora? Ah, para allá Ah mira, aquí se puede dejar el robot Voy Me queda una mejora de blindaje del traje ¿Te pone fuera del traje? Sí, abajo de lo de cambiar de traje o algo así Te pone mejorar de reír No anda, esto no sabía yo Ah, pero gasta lo de... bueno... Sí, gasta lo de siempre Veinticinco puntos... sesenta... Tú ya casi lo tienes tú comprado, ¿no? El traje normal, sí Lo de la estabilización me quedan más cosas Y en lo de la... Cinética... He comprado todo lo de abajo, creo O parte de lo de abajo No estoy seguro El robot Qué kawaii Haced mini-robots No miro Haced mini-robots No miro Haced mini-robots Nah, nos han gustado Me pasó Me van con la lintornica buscando Dios sabe qué Porque no hay nada No hay nada No sé cambiarme de traje Me gusta este, pero no sé por cambiar He mejorado todo lo de DRI Lo he mejorado menos uno Dios, cómo te ha cambiado lo de la espalda, chaval Ahora es todo largo Ya está A ver Me voy a cambiar un rato Me voy a cambiar un rato Por cambiar un juego ¿Cuánto es eso? Mis 5 euros Bueno, los 5 euros son de ahí ahora Vale, vale Lo he encendido, lo he encendido Lo he encendido Bueno, está bien No está mal Tiene marquitas Espera, fíjate Sí, sí, sí Para decir, oye, que estoy zumbado Ojito Mira, eso también lo he escuchado Estoy escuchando voces Carver Carver, dile a tu hijo que se calle Mi hijo está muerto Igualmente Mi novia también está muerta Y mira Puta Nicole No está mal Aquí ya hemos estado Sí Arriba nos indica esto otra vez Vamos para allá Vamos para allá ¿Qué es eso? 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 ¿Nos quedaremos aquí todo el día? ¿Eh? ¿Llevamos en el ascensor 5 minutos? ¿Echamos un vistazo a este lugar o no? No Vamos Sí Algunas cosas están mejor enterradas ¿No, Carver? ¿Te has pillado? Pues no Se supone como que todo esto O sea, todo lo que acabamos de hacer Ha sido como una alucinación de tu personaje ¿Qué? Una alucinación de tu personaje O sea, realmente no ha ocurrido O sea, que llevamos en el ascensor y no hemos hecho nada No, hemos estado 5 minutos en el ascensor se supone Vale, guay Eso me gusta Qué guay ¿Y lo que he vivido yo qué es? Alucinaciones Vale Esto le da más fuerza a mi teoría del final Del DLC Pero bueno Esa no viene a cuenta ahora No creo que podamos ir a ningún lado con eso Creo que es para ir cambiando las zonas De esta parte Porque esta parte se repite luego en las opcionales Uh-huh Vale, esa opcional ya está hecha Vamos a la principal ahora Hala Cinco minutos en el ascensor sin hacer nada Ya te digo Hemos estado haciendo Hemos estado haciendo Hemos estado haciendo Hemos estado haciendo el gilipollas ¿Vale? Ah no, era un cuerpo Era un cuerpo que he pisoteado A ver, este traje realmente parece más adecuado para la nieve Pero bueno Pero bueno Necesito munición Que me estoy dando sin bala ¿Por qué se mueve eso? Coño, el aire A ver Ah, no puedo No puedo Mira mis enemigos favoritos del dos No es ironía Pero en el dos mola van más Pues a mi no me mola nada la verdad En el dos me mola mucho porque con un arma los troleabas super hardcore Aquí son más hijos de puta El ascensor para arriba Sí Epa Ya sabe bichito Si queréis trollearle Le trolleáis Que le gusta Me gusta Me da las patitas A ver, espera un segundo A ver, espera un segundo Si Vale Voy a dejar por aquí el vídeo este y seguimos ahora, ¿vale? Vale Pues bueno Básicamente lo siempre Gracias A ver Bueno, nada más para ponerlo en pausa Gracias por ver el vídeo Y hasta la siguiente Adiós Adiós Adiós